No se me ha rendido en el mundo de la barrio delito Y salió de nuevo, de nuevo, de llegarles Para una fecha que comenzó Es que lo mejor que ha pasado, todo lo que ha pasado Todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado En la canción se me hizo algo ¿Qué le pasó? ¡Hazlo! De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una de las amigas De una de las amigas, de una amigas De una 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 amigas, de una amigas Y en la calle de cabrera para un centro se vuelve a ganar la mamá Y en el equipo de esquina o en el paso, corra, 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 corra Y cuando todo el medio, para la cara de caminada Si no se ve como un grano, si te mueres pues me va Si me caigo en la línea, entonces me soñará Si no se ve como un grano, si te mueres pues me va Si no se ve como un grano, si te mueres pues me va Pero si quieres dar una cosa mala Y si quieres ser estrés, a tu no serás feliz Pero si quieres dar una cosa mala Pero si quieres dar una cosa mala Y no me salgo a ti, seré Una cosa mala Y que tuya no me quedara, me quedara, me quedara Una cosa mala Tienes cuidado que te baila, me quedara, me quedara Una cosa mala Una cosa mala Una cosa mala Una cosa mala Una cosa mala